La obra educativa tiene y debe ser supervisada, dijo el arquitecto Alberto Betancourt Esponda, director general del Instituto de Infraestructura Física Educativa INIFEC, al entregar 10 vehículos para lograr esta supervisión, con una inversión de 2.269.000 pesos provenientes del ahorro general de dicho instituto. Betancourt Esponda mencionó, estos 10 vehículos se deben a las buenas finanzas del INIFEC. La adquisición tiene como único objetivo brindar una mejor supervisión de las obras educativas y se espera que en los próximos meses sean adquiridos 10 más. Tienen un uso exclusivo para la operatividad de la obra y no han sido objeto de uso para fines administrativos o particulares para los funcionarios que laboran en esa dependencia. Para La Crónica, Víctor Hugo Flores.